Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido o un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde A Luzanz va a estar de regreso, para en la música generar progreso Si me hablan de maltercio soy un experto, me ha tocado varias veces Pasar por esto cuando tenía novia, a mi hermana le tocó y ahora ya no Pues la relación tronó, ya me había tocado vivir el amor por primera vez Ahora me toca estar solo como ves, ahora casi nunca la paso mal Aunque sea maltercio no me afecta más, porque aunque tarde el amor llegará Estoy seguro, aunque tenga que esperar a los que tienen pareja Lo solicito, me imagino que se debe sentir muy bonito Me concentro en mi música y convivo con amigos y ahora no me pasa tan seguido Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido o un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde Se acabó el drama y la cursilería, porque sé que el amor vendrá algún día Mejor estar yo solo, pues disfruto mis días, trabajo en lo que amo, así es mi vida Cuando estoy solo, me siento mejor, vivo la vida feliz, siendo como soy Me voy de viaje a muchos lados, muchos beneficios voy ganando Antes me cansaba, no me gustaba, me humillaba, vergüenza me daba No sabía cómo entrar a cierta situación, me sentía nervioso Pero ahora me siento mejor a las novias de mis amigos Les caigo bien, no se las voy a bajar, porque es ley Para mí la soledad no es un tiempo recio Ahora veo que no está tan mal, ser el maltercio Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido, un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido, un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido, un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde Con los amigos me ha pasado y yo ya estoy cansado De ser el maltercio, aunque parezca que soy necio Parezco un aburrido, un tonto, tantas veces menciono mi corazón roto De ser el maltercio ya me fastidie, de parecer imbécil yo ya me arde De ser el maltercio ya me arde De ser el maltercio ya me arde